Los sueños son una ventana al mundo de nuestro subconsciente y a menudo pueden ser enigmáticos y desconcertantes. Soñar con una mujer loca puede despertar sentimientos de confusión y curiosidad sobre su significado. En este video te diré 6 posibles interpretaciones de este tipo de sueño. 1. Problemas personales o emocionales. El sueño puede reflejar problemas, preocupaciones o sentimientos conflictivos que estás experimentando en tu vida personal o en tus relaciones. 2. Aspectos reprimidos de ti mismo. La mujer loca en el sueño puede representar partes de tu propia personalidad que has intentado ocultar o ignorar, como emociones intensas o comportamientos impulsivos. 3. Advertencia de una relación problemática. El sueño puede ser una señal de que te estás involucrando o estás a punto de involucrarte en una relación inestable o poco saludable. 4. Falta de control. La mujer loca puede simbolizar sentimientos de pérdida de control o dificultad para manejar ciertas situaciones en tu vida. 5. Energía creativa desenfrenada. El sueño puede reflejar una gran cantidad de energía creativa e inspiración, pero que aún no has logrado canalizar de manera productiva. 6. Miedo al compromiso. La mujer loca puede representar el miedo a asumir responsabilidades o a comprometerse en una relación o proyecto. Suscríbete para más videos.